Dame de tu agua Dame de tu agua bendita Dame de tu agua bendita Yo te quiero ver Dame de tu agua bendita Échame, échame, échame el agua bendita Dame de tu agua bendita Dame de tu agua bendita Dame de tu agua bendita Gracias por ver el video. 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 Gracias.